Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario Que tal amigos, como están? Tremendo partidazo tendremos, ya que el equipo de León se enfrenta a los rayados del Monterrey Cracks, quiero que ahora mismo dejen su buen like, vayan dándole like a este video Si ustedes creen y confían en que el equipo del Monterrey vencerá al equipo de León Amigos, no se despeguen de este video y si ustedes no se quieren perder de ningún partido en vivo Vayan suscribiéndose ahora mismo a nuestro canal Y es que como sabemos, en algunas ciudades estos partidos de la Liga MX no son transmitidos Así que amigos, si ustedes no se quieren perder de este partido gratis y totalmente en vivo aquí mismo en YouTube Suscríbanse ahora mismo a nuestro canal Y bueno cracks, tremendo partidazo tendremos Y es que amigos, continuamos con la jornada número 9 en su edición del día lunes Por cierto, este partido es el último de esta jornada Y bueno, en esta ocasión amigos, el equipo de León, La Fiera Recibe en cancha del estadio No Camp a los rayados del Monterrey Amigos, por un lado tenemos al equipo local El equipo de León, como recordaremos La jornada pasada, viene de enfrentarse al equipo de Juárez Y bueno, al final terminaron por empatar 0 a 0 Y terminaron por dividir puntos Un puntito para cada quien Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Monterrey Los rayados, como sabemos, siguen siendo los super líderes de la Liga MX Y es que amigos, han dado un buen torneo de la mano del profe Bucetich Como recordaremos, la jornada pasada Vienen de vencer en el último minuto Al equipo de Necaxa Donde el marcador terminó 2 a 1 Y gracias a un gol en el minuto 90 Lograron sacar los 3 puntos Amigos, en la tabla general Encontramos al equipo de León En la posición 8 con 11 unidades Mientras que los rayados del Monterrey A pesar de que no han jugado Siguen siendo super líderes con 21 puntos Y bueno cracks El partido entre el equipo de León Y los rayados del Monterrey Lo podrá seguir por la señal en vivo de Amigos, este partido Lo podrán seguir por la señal de Foxx2 Y también pueden buscarlo aquí mismo en Youtube Totalmente en vivo En un canal llamado MarcaClaro Como quiera aquí abajo En los comentarios o en la descripción Les dejo el link Para que ustedes amigos No se pierdan de este partidazo Cracks, hemos llegado al final de este video No se olviden de darle amor a este video Y dejen su buen like Y sin más que llegar Nos vemos para un próximo video